Pero, ¿cuáles tipos de datos son los que existen? Ok, tenemos los tipos de datos no estructurados. ¿Estos cuáles son? Bueno, todos los no estructurados son archivos de texto que van desde hojas de cálculo, presentaciones como las que están viendo ustedes aquí, y correos electrónicos, que hoy voy a hacer un paréntesis, pero ahorita se los explico, algunos registros, todo lo que ustedes ven en redes sociales, como comentarios, datos de Facebook, Twitter, LinkedIn, imágenes, datos móviles, sus mensajes de textos o las ubicaciones, las comunicaciones de chat, de mensajería instantánea, audios, formatos MP3, bla, bla, bla. Todos esos son los datos no estructurados, típicos que genera el hombre. Los estructurados son aquellos que tienen, justo como le dice su nombre, una pequeña estructura y pueden ser desde números de teléfono, algunas identificaciones de geolocalización, pero por código postal, no nada más como estoy aquí, ¿no? Que no es hacer el check-in en algún lugar, sino es ya poner el código postal como tal. Y estos viven en datos relacionados, datos relacionales en RDBMS, y hay algunas cadenas que son como de longitud variable con nombres y registros que son muy, muy fáciles de buscar, podrían considerarse como datos estructurados. Les comentaba que me iba a esperar un poco en lo referente al marketing, al email, perdón, y esto es porque el correo electrónico está considerado dentro de los datos semiestructurados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tiene estructura interna, gracias a que tiene metadatos, lo llamamos semiestructurado porque su campo de mensaje no está estructurado como tal para que el análisis tradicional pueda realizarse. Esta es solamente la variación que tiene como con los otros tipos, ¿no? La integración y consolidación de datos de información de ambos tipos nos va a ayudar a facilitar el análisis y a tener justo, no solamente un panorama. ¿A qué me refiero con un panorama? Hay diferentes tipos de análisis que son los cuantitativos, que son exactamente estos numeritos en los que nosotros vemos de tantas personas asistieron a la toma de protesta de fulano o tantas personas le dieron click a mi campaña o tengo 30 views. Y están los cualitativos. Estos son un poquito más difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a obtener gustos, disgustos, intereses y esto se refleja incluso desde emojis, que son de los datos no estructurados, comentarios o algún sticker que por ahí pudiera estar. La naturaleza de los datos que queremos analizar y factores decisivos van a definir a cuál es al que más le vamos a estar dando como peso o la técnica de análisis que se ocupe dentro de nuestra industria o dentro de nuestro trabajo, ¿no? La carga de trabajo regularmente hace que nos enfoquemos sobre todo en análisis cuánti, porque es lo más fácil de obtener. El análisis cualitativo recolecta datos muchas veces muestrales que no están basados justamente en esta masa, pero están hechos para construir teorías, para demostrar o descubrir o afinar algunas preguntas, revelar algunas situaciones, generar hechos, patrones, componentes, poder explicarlos. Esta parte de generar la personalidad de alguna persona y es por eso que va. Mientras que el análisis cuantitativo va a buscar probar algunas hipótesis, ya va a establecer los patrones de comportamiento basados en algoritmos. Cada uno de ellos tiene su propio diseño de investigación y otra de las cosas es que los cuantitativos pueden dividirse en empíricos, analíticos, estos son descriptivos, correlacionales, experimentales, etnográficos, bla, bla, bla. Estudios de caso, históricos, investigaciones evaluativas, colaborativas o participativas. Así que hay como diferentes casos. Bueno, ahora ya conocemos cuáles son los tipos de datos, los tipos de análisis y ahora, ¿de dónde los voy a obtener? Ya hablamos de que está bien bonito el data driving y que todo tenemos que hacerlo basado en datos y que vamos a echarle ganas y bla, bla, bla. Pero uno de los problemas con los que nos enfrentamos comúnmente es la obtención de datos. Sin embargo, existen miles de formas en la actualidad que podemos obtenerlos. Así de fácil, hay 75 billones de dispositivos utilizados por todas las personas en el mundo. En actividades masivas podemos ocuparlos también, podemos obtenerlos. En actividades de BTL, en alguna exposición, esos stands pequeños que también ustedes ven en algunos lugares y que te dicen, oye, este, te voy a regalar una, un yogurt si tú me pones aquí tu nombre y tu correo. Son algunas formas o técnicas de datos que podemos ocupar si es que no queremos meternos como solamente en lo digital. Pero ¿en qué beneficia el uso de data driving? O sea, ya me gustó lo que tú estás diciendo, pero ¿cómo llego y le digo yo a mi jefe, ¿sabes qué? Necesitamos volvernos data driving porque nos va a beneficiar. Bueno, para la marca para la que estamos trabajando o la que estamos representando, va a influir en una mejora de percepción en cuanto al cliente, ¿no? Va a tener una mayor visibilidad, vas a poder lograr un mayor alcance. Algunas veces sí se va a ver reflejado como en ventas, otras van a ser en mayor cantidad de suscripciones y es lo que tú necesitas, que eres como alguna revista o algo así. Pero además, no solo se toman en cuenta las marcas, se incluye y también, sobre todo, le va a impactar a los clientes, ya que vamos a generar una mejor experiencia de usuario. Entonces, ellos van a obtener desde esta parte campañas personalizadas que les van a gustar más y que van a ser más afines. Y si a ellos les gustan más, tú vas a estar dentro de su top of mind y va a ser como este círculo de la virtud que nos va a ayudar a todos, ¿no? Recolectar y analizar datos de las personas de forma correcta nos va a ayudar a generar patrones para influir en el éxito o fracaso de una campaña. Esto es bien, bien, bien complicado, pero también bien aplicado nos genera aumento de, insisto, esta visibilidad, ¿no? Una mayor empatía con el cliente y esto es lo que todos estamos buscando. Podemos aplicarlo desde casos muy sencillos como conocer, por ejemplo, cuál es la red social que usa nuestro público objetivo. ¿Por qué lo digo así? Porque regularmente vemos que no falta el que llegue y te dice es que no inventes, está saliendo TikTok y está rompiendo la cañón y hay que meternos a TikTok y crear nuestro perfil porque es lo máximo. Y resulta que tú vendes herramientas y desarmadores y tu público objetivo no está en TikTok. O sea, tú tendrías que estar más bien entrándole súper bien a tu e-commerce, viendo cuáles son los mejores días para ofertar o cosas así y no perder el tiempo en crear un perfil de TikTok. O llega alguien y te dice es que Facebook la está rompiendo cañón y tiene la mayor cantidad de seguidores, ¿no? Y por ahí tendríamos que estar porque el 98% de los internautas en México tienen Facebook, ¿ok? Pero resulta que tú vendes diademas y no vas a encontrar ahí a tu público objetivo. Entonces, hay que definir perfectamente este tipo de lugares en donde puedes atacar y esto lo puedes determinar justo con la recolección de datos de tus clientes y darles lo que esperan en el momento que esperan por el canal que lo están buscando. Ahora, les decía, la obtención de datos en la actualidad pues es un problema, sobre todo debido a la inseguridad que todos estamos viviendo, ¿no? Sabemos de un montón de casos en los que te roban tu identidad y compartirla es como bien difícil y no me van a dejar mentir. Cuando preguntas algo, lo primero que te dicen o a lo que nos enfrentamos los investigadores es... A esta imagen. Es súper familiar para todos nosotros verla. Oye, ¿me puedes dar tu nombre? ¿Como para qué o qué? O sea, ¿por qué la quieres? ¿No? Eso es algo que ocurre mucho. Y si por alguna razón logramos conseguir estos datos, empezamos a preguntarnos, oye, ¿están completos? ¿Están bien? Pasa muchísimo que llegas tú con tu tablita y tu cuestionario y se la entregas a alguien y le dices, oye, por favor, ahí ponle el nombre, ¿no? Y le pon el nombre y pon el correo beatriz arroba yonotelovoyadar.com o igual en los formularios que llenas por Facebook. ¿Cuántos años tienes? Noventa y cuatro y es un niño de dieciséis. Entonces, empezamos a hacernos este tipo de preguntas de, híjole, ¿serán reales? ¿No están reales? ¿Son completos? ¿No están completos? Sin embargo, aunque nos resulte difícil, pues nuestra tarea principal es intentar obtener estos datos y como les decía, esta persona que ya pusimos a verificarlos, a que sean de personas reales, que estén bien hechos, que sean interesantes, para así poder tener una base de datos que a nosotros nos sirva. Otra de las cosas es hay que tener muchísimo cuidado al momento de solicitar información. Hay que preguntarnos desde cosas tan sencillas como si lo que yo voy a preguntar tiene que ser público o privado. Si ustedes van a un consultorio médico y esto es algo que hasta meme lo han hecho, llegas al consultorio médico o al ginecólogo o ya con tu mamá y el doctor te dice ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? Y tu mamá voltea a verte con cara de ¿Qué vas a contestar? Es como Dude, obviamente no te voy a decir absolutamente nada. El dato que el doctor quería recolectar era exclusivamente para tu salud no estaba involucrado con algo moral sin embargo no tuvo el cuidado necesario para hacerlo en el entorno en el que tú te sintieras cómodo. Entonces en el momento en que nosotros vamos a obtener datos hay que ponernos en el lugar de la otra persona en el lugar de nuestro encuestado híjole estas preguntas se las puedo hacer en público o necesito hacerlas en un lugar más privado a puerta cerrada o en una pequeña salita ¿no? Otro de los problemas que nos vamos a encontrar y decía es justo este miedo y pasa por el gran escándalo de Cambridge Analytica si tú pides datos por internet todo el mundo te va a decir ¡Se van a robar mis datos! ¿Y cuántos? ¿No me van a dejar mentir? No después de que Cambridge salió y que Facebook y que nos roban los datos y ahorita que ya Netflix sacó el documental de nada es privado véanlo por cierto está muy bueno y si les va a dar un poquito de miedo pero no tanto está padre para entender cómo es que los datos sí funcionan y funcionan mucho No me van a dejar mentir muchos de nosotros vimos así pasar en nuestro timeline de Facebook ese mensajito de yo no doy a Facebook permiso de usar bla 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 cuando en realidad pues híjole desde que le dimos aceptó términos y condiciones estuvimos aceptando esta parte ¿no? Pero de nuevo antes de pedir algún dato hay que ponernos en el lugar de nuestro encuestado o sea no hay que hacer preguntas incómodas y el ambiente es como muy público o sea puedes preguntarle oye ¿qué onda eres soltero casado? Ah bueno sí oye ¿tienes amante? ¿cuántos tienes? ¿tienes hijos regados? es como o sea ¿por qué me preguntas eso? Sí no y también enfóquense en hacer las preguntas necesarias o sea no hagan preguntas que vayan más allá de repente queremos tener una base de datos súper extensa y y anotamos ¿cuál es tu religión? ¿cuántas horas al día pasas viendo telenovelas? ¿cuántas veces a la semana vas al baño? y resulta que tú lo único que estás haciendo es vendiendo jabón en polvo son preguntas que perdón no tendrían que estar como involucradas dentro de tu cuestionario no hagas preguntas que no necesites esto puede hacer que la gente pues se aburra en el mejor de los casos y te diga ¿no? ¿sabes qué? muchas gracias ya no o desconfíe o incluso se moleste y te diga pues la verdad es que ya no quiero como saber nada ¿no? ahora otra de las cosas puedes hacer encuestas anónimas en las cuales el nombre no vaya incluido sobre todo si quieres hacer como solamente patrones y demás y no estás como enfocado tanto en campaña de target una de las cosas que más recomiendan es mandar o mostrar el aviso de privacidad en la cual se súper asegure que pues tu nombre no va a salir ¿no? y en esta época pues creo que es como súper importante para preguntas de perfil demográfico como ven aquí están unas grafiquitas bla 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 y se crean estos son como muy fáciles de crear es utilizando preguntas de opción múltiple sobre todo es como más fácil y son respondidas en minutos algunos ejemplos de estas encuestas demográficas como pueden ver aquí van como relacionadas con la edad la etnia el sexo el estado civil empleo ingreso familiar bla 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 pero si ustedes las hacen como de opción múltiple es más fácil que las quieran contestar o sea si yo digo ¿cuánto tienes? de 18 a 23 años de 24 a no sé 31 es más fácil la que alguien quiera contestar ahí tengo 20 y tantos ¿no? porque nos da como issue la edad o ¿cuál es tu ingreso familiar? o sea guay ¿por qué te voy a decir cuánto gano? ¿por qué te voy a decir cuánto es que tiene mi familia? si das un rango de 20 a 40 mil pesos bueno puede ser aquí o de 10 a 20 mil ah bueno aquí ¿no? aquí entro porque no sabes exactamente cuánto y entonces no me puedes secuestrar o no me puedes tachar de pobre o no me puedes tachar de no sé un montón de cosas pero supongamos que esto no pasa y que no podemos obtener los datos y que ya nos paramos 80 veces afuera de el Oxxo y nadie nos quiere contestar una encuesta y no tenemos la lana suficiente como para contactar a agencias buenísimas que se encargan de obtener este tipo de datos cualitativos la verdad es que los datos demográficos pues podemos encontrarlos en internet van a tener cierto rezago pero son como bastante fáciles los datos personales de usuario son más difíciles de obtener ¿no? es difícil compartir que alguien te quiera decir pues cuáles son los pendientes que tienen el trabajo excepto en twitter ahí todo el mundo nos quejamos cuáles son las labores del hogar cuáles son tus conocidos en qué compras cuáles son tus contraseñas cuánto ganas qué recuerdas de cuando eras niño o sea por qué te voy a querer decir eso pero la verdad que todos queremos ser escuchados en esta época por eso es que las redes sociales son tan tan exitosas porque todos queremos ser escuchados y no me van a dejar mentir pero entras a facebook o aquí este caso twitter la primera que haces es quejarte mucho sabes dónde se pone en el dealer menos o dónde vive menos las autoridades o sea tú estás ahí diciendo cómo es posible que la autoridad sepa y bla 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 estás demostrando que estás enojado y lo haces de forma pública o la o la que siempre usamos de ay estoy aquí de vacaciones este men se fue a Rusia súper padre ¿no? o queremos compartir nuestros logros ya compré mi coche nuevo y bla 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 es cierto no te voy a decir cuánto gano pero puedes ir sacando patrones de ah mira está inconforme con esta parte pero viaja a Rusia y le alcanza para además en el mismo año comprarse un coche o cambiarlo o bla 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 y ahora resulta que ya hicimos todo un análisis nos pusimos a revisar dentro de nuestro perfil de facebook nuestros clientes que nos están comentando de te odio ya no te quiero me caes muy mal o los amo bla 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 ahí entras echarle una una estoqueadita ahí una revisadita ¿no? a los perfiles y bla 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 y ya tienes ya tienes ahí tus bases de datos cuántis cuális y ahora ¿qué vas a hacer con todo esto? resulta que tenemos un montón de bases de datos pero los universos no son los mismos ¿cómo carajo los vas a poder integrar? hay muchas variables y regularmente no empatan los datos limpios solo los vas a conocer en la escuela o en algún taller que lleguen y te digan mira aquí están estas bases y de aquí sácame este ejercicio en la vida real no es tan fácil entonces hay que homogeneizar estos datos una de las más fáciles y que recientemente ocupamos en InOcean es los códigos postales y generar regiones no se trata de descubrir el hilo negro lo que pueden hacer es buscar si ya existe alguna metodología aplicada como para su industria y ustedes hacerlo propio dentro de su agencia o dentro de su ámbito para poder tener comparativos al mismo nivel si resulta que lo que se mide lo que ustedes ven se mide por Arias Nielsen háganlo de esta manera si lo que ustedes hacen es medible mediante el nivel nivel de bienestar háganlo de esta manera aterrízanlo así por códigos postales por regionalizaciones por productos por ventas es como la manera más fácil en la integración de datos poder hacerla en un comparativo que ya exista para poder compararnos con nuestro competidor hay varios niveles en los que se puede realizar una integración de datos y también hay diversos grados de automatización la integración manual o de interfaz de usuario en esta no se vamos a obtener una vista unificada de todos los datos y es la que realiza el usuario común la opera con toda la información relevante accediendo como a todos los sistemas o a la fuente o a la interfaz de la página web ¿no? esto podría ser como Analytics la integración basada en aplicaciones esta como lo dice su nombre requiere aplicaciones que son particulares y se implementan en todos estos esfuerzos de integración este enfoque es manejable en caso de un número limitado para las aplicaciones la integración de datos Milware esta transfiere una lógica de integración de aplicaciones particulares a una nueva capa y aunque la lógica de integración ya no se implementa en las aplicaciones aún existe la necesidad de que estas aplicaciones participen dentro de esta misma integración el acceso uniforme a datos o integración virtual deja datos en los sistemas de origen y define un conjunto de vistas para obtener y acceder a la vista unificada los dashboards que les comentaba un poco entonces el cliente o toda la empresa puede estar como viéndolos y ya tiene ahí una latencia de cómo es estas actualizaciones de datos y cómo se va dando el sistema es una vista consolidada y no es necesario el almacenamiento por separado como de todos los datos consolidados está también el almacenamiento de datos comunes o integración de datos físicos esta significa generalmente conservar una copia de todos los sistemas de las fuentes de almacenamiento de datos para tenerlos almacenados y administrarlos independientemente del sistema original los ejemplos más conocidos para este enfoque son los data warehouse o DW y los beneficios que incluye la administración de diferentes versiones de datos es combinar datos de fuentes muy diferentes como mindframes bases de datos archivos planos etcétera y por último está la inserción física sin embargo si requiere de un sistema separado para mejorar y manejar como todas estas grandes volúmenes de datos esto es referente al data warehouse de datos y y y y y